Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por haber ingresado nuevamente al canal, yo soy Luzu Peruano Estamos acercándonos a una incursión especial, como podrán ver en la pantalla, en sus pantallas Estoy acercándome a un Groudon, el Pokémon que recién ha salido hace poco, recientemente Y la verdad que estoy emocionado, me estoy acercando, estoy a poco de entrar al trabajo, pero voy a tratar de conseguirlo Vamos a ver, no importa, no importa si lo vamos a hacer en grupo, en este caso hay que conseguirlo sí o sí Veo que ya hay bastante gente ahí reunida, así que no creo que luche solo, así que vamos a hacerlo Voy a luchar en grupo, sí, sí, ya está, ya estoy llegando, ya está, ya está, vamos a ver Aparece Groudon, ahí está, Groudon Y vamos a, ya hay cinco, ya hay cinco, vamos a usar el pase de una vez Y vamos a echar, vamos a apoyar Voy a apoyarme para pelear Uy no, cinco No, 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 chamare, cinco Ah, solo al final voy a terminar peleando solo Wow, vamos a crear andarse Pero, vean, se han escapado Hay una nueva modalidad, puta madre, me han dejado solo, huevón, solo Solo me va a violar Son cincuenta mil Mejor el fuego Sí, creo que mejor el fuego Sí, mejor el fuego, mejor el fuego Tipo tierra Groudon me va a matar, así que Mejor no salgo Vamos a escapar Sí, vamos a salir Arrugo Y hay siete Así que vamos a enfrentarlo de nuevo Esta manera que va a tener un buen rato Y hay nueve Chévere, nueve, nueve Son por lo menos veinte Por lo menos veinte para derrotarlo Vamos a darle Super Poción Tomó doce ya Chévere Binazor Binazor va a ser bueno Doce, somos doce Quedan cincuenta segundos Así que nada Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Yo creo que sí Quince Somos quince, está bien Un buen número Falta poco, falta poco No se sube el volumen No, vamos a ver Uy Dieciséis Hasta ahí está bien Ahí está chévere Ya Dieciséis creo que lo hacemos Creo que sí Y mientras no se salgan Va acá Mientras no se salgan Va acá Vamos a ver Puras aves Y un binazor Diecisiete Mientras no se salgan Estamos bien Ya Comenzó Nadie se ha salido Creo que sí está bien Vamos a iniciar la mecha Con Brodon Tipo tierra Tipo roca Tipo roca A ver Vamos ¿Qué? Uy, ¿qué pasó? Error Puta, qué desgraciado Buen chazo, madre Uy Uy, se salió Esta madre No entra Uy, ¿qué? Uy, se fue el Brobro Está bien No entra No entra